porque se sigue llevando a cabo esta campaña Ser Solidario por parte del Sindicato Petrolero, por parte del Partido Ser y estamos en comunicación ahora con Cecilia Cortés de Ser Mujer. Así que ya la estamos saludando. Cecilia, muy buenos días. Julio y Silvina, te saludan desde Radio Mediática 98.9. ¿Cómo estás? Hola, Silvina. Hola, Julio. Buenos días. Cecilia, te hablo de este lado. Bueno, Cecilia, preguntarte, ¿cómo van con la campaña Ser Solidario? ¿Todavía hay tiempo para aquellas personas que quieren acercar justamente alimentos? Sí, por supuesto. Hasta hoy a las 20 horas vamos a seguir recibiendo alimentos. Así que la verdad que venimos trabajando bastante. Hemos preparado mil bolsones de víveras. Así que seguimos trabajando. Bien. ¿Y mañana empiezan a cocinar? Mañana van a empezar a cocinar. Ah. Mañana empiezan a cocinar. O sea, los chicos ya están preparando todo. Así que ya mañana el equipo de cocina va a arrancar a cocinar. Y, Cecilia, ¿cuál fue la respuesta por parte de, no solo digo de los vecinos? ¿Han recibido también ayuda de diferentes comercios privados y demás? Sí, sí. Agradecer a todos en general porque la verdad que se ha acercado vecinos, se ha acercado mucha gente. Y la verdad que estamos muy contentos con todo esto que estamos haciendo en nuestra campaña solidaria. La verdad que seguimos trabajando, ¿no? Nosotros venimos trabajando desde marzo. No hemos parado durante toda esta pandemia. Así que venimos trabajando y la verdad que hemos tenido muy buenas respuestas. Bien. En cuanto a la elaboración de la comida que van a repartir para el 24, ¿ya tienen prevista qué cantidad van a realizar? Sí, 2.500 porciones se van a realizar. Una logística importante. Van a estar con la ayuda también del Ejército, ¿no? Correctamente. El Ejército nos va a ayudar a colaborar para repartir todo lo que es la comida. Ya se tienen, Cecilia, ya se tienen los barrios en los cuales van a estar. Hay un padrón. ¿Cómo tienen armado esto? No, todavía estamos tratando de organizarnos con eso. Justo nos vamos a juntar ahora. Así que estamos tratando de juntarnos y organizarnos para ver cómo vamos a hacer para arrancar mañana para jugar con el 24. Bien. Cecilia, ¿esta campaña también es a nivel provincial? ¿Se realizan otras localidades de la provincia? Sí, se está realizando en Las Heras, en Truncado, Caleta, Puerto Santa Cruz y 28. Ah, bien. Una movida grande. Bien. Sí, sí, sí. Bastante grande. La verdad que estamos muy contentos. Y bueno, tratar de ayudarnos porque la verdad que este año fue un año muy complicado para todos. Así que tratar de colaborar en lo que más se puede. Agradecer siempre a Claudio Vidal y a nuestro referente de acá, Pedro Luxe, siempre apoyando en todo esto, ¿no? Que la verdad que se está haciendo algo muy, muy, muy bueno. Bien. Bueno, entonces todos aquellos que quieran colaborar tienen que acercarse hasta el Polideportivo. Hasta el Polideportivo está bien a las 20. Bien. Y aquellos que no puedan acercarse, porque el otro día hablamos justamente con otro referente del gremio, con Fernando, que nos decía, que nos brindaba un WhatsApp. ¿Ustedes tienen algún WhatsApp como para aquella gente que no puede acercarse a este lugar y sí quiere colaborar? Sí, yo te doy mi teléfono, cualquier cosa, la gente que quiera seguir colaborando, nosotros nos acercamos a Oscar, te doy mi teléfono. Dale, 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 dale. Dale, dale. Bueno, sí, decime. 2-9-6-6-6-4-8-7-0-9. Bien. Muy bien, anotadísimo. Bueno, Cecilia, agradecemos esta posibilidad de charlar con vos, sabemos que están a full por estas horas, y bueno, ya tendremos justamente algunos datitos más de cómo va a estar distribuido y por qué barrios van a estar justamente en estos días para que la gente se acerque también y pueda recibir su plato de comida, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno. Dejame agradecer a todo mi grupo de trabajo, igual a mis compañeras, a Fernando, a Hugo, a todos los que estamos colaborando, a Martín, a Dani, muchos, muchos, no quiero nombrar porque son un montón, ¿no? Pero la verdad que se hizo un buen trabajo y no quiero dejar de agradecer por todo esto, ¿no? Que se está haciendo que la verdad que es muy bueno esto. Bueno, es así, un saludo grande para vos y para todo tu equipo. Listo, gracias, muy amable. Muy bien, ahí estamos, charlando entonces con Cecilia de Ser Mujer, justamente sobre esta actividad, 2.000, acá en Gallegos, solamente acá en Gallegos, 2.500 porciones de alimento para repartir el día 24. Más 1.000 bolsones también de alimentos no perecederos, que es justamente lo que están...